Hoy 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 Música Música No pegó Música Y a pesar del tiempo estaré sin ti Puro que te llamaste mi sangre Yo he hecho comida en tu cara linda Y viviré un verso mi amor y viviré en tu piel Quieres comer tu corazón me late Cuanto besito con tu boquita A tu lado siempre mi bien me quisiera quedar Más de tu que me da lo puedo espantar Brindándote amor de nuevo Por eso siempre seré contigo mi bien Tu rey hasta en tu recuerdo Tú que seas celoso mal geniado A la gente a veces En el universo simplemente Soy quien más te quiere Y yo Yo de todo lo tanto te quiero en esta cuarta Con los de mi no quieren las alegrías Música Y aunque llegue al baño llegue a Montería M2 patacu pa que sepas tu pensar Que otro te enamore Por eso siempre seré contigo mi bien Tu rey entre todos los hombres Tú que seas celoso mal geniado A la gente a veces En el universo simplemente Y yo Gracias, gracias